No sé si fue por lo vi, no sé si fue por su boca Pero entre tantos tango encontré su ropa, junto a mi ropa No sé si fue por castillo, bucle ese troilo de arienzo Pero su abrazo en mis manos era un pincel y la pista un lienzo Ahí lo vi, seguro que fueron los hinos Yo fui, seguro que fueron Lo vi, no sé si fue por lo vi, no sé si fue por su aliento Pero entre tanda y tanda dejo su ombligo junto a mi cuerpo Y así volando en la gloria y aterrizando en la ruina Yo fui cayendo y cayendo en la red de esas medias Asesinas Ahí lo vi, seguro que fueron los hinos Yo no fui, seguro que fueron los hinos Lo vi, no, lo vi, no, lo vi, no Lo vi, pero fuera il fille Gracias por ver el video.